Muchas gracias a Diego por invitarme a dar esta presentación. ¿Ahí están? ¿Ven todos? Perfecto, sí. En los próximos 40 minutos, 30 minutos, vamos a hablar de pruebas de función pulmonar. Y lo que vamos a intentar hacer es explicar un poco, porque el pulmón es un órgano que no late, sino que tiene un parénquima donde se produce el intercambio, que es el parénquima pulmonar, donde el aire tiene que entrar y salir a través del atraque de los bronquios. Esta entrada y salida del aire lo hace por diferencia de presión. Y esa diferencia de presión está generada por el diafragma, que es un generador de fuerza y todos los músculos respiratorios intercostales, y una pared torácica rígida que permite que el tórax se expanda cuando el tórax hace fuerza. Para ir un poco repasando cómo es la función pulmonar, esto es un diagrama de los volúmenes pulmonares que es importante entender. ¿Ustedes ven mi cursor? ¿Ven el cursor o no? Sí, Mariano, se ve, se ve. Bueno, entonces, muy bien. Acá tenemos lo que sería el volumen corriente. El volumen corriente en inglés es volumen tidal, y es lo que respiramos nosotros en entra y sale en cada respiración. Nosotros habitualmente inspiramos, estiramos, inspiramos, estiramos, y estos son más o menos 500 mililitros, ¿está bien? Y es lo que hace una respiración común. Muy bien. Cuando hacemos una inspiración máxima, sacamos todo el aire del pulmón, y esto es una cantidad de aire que uno no puede terminar sacando, y siempre va a quedar por dentro del pulmón lo que se llama el volumen residual, que es aire que no puede salir del pulmón. Y cuando hacemos una inspiración máxima, llegamos a lo que se llama la capacidad pulmonar total, o la sila en inglés que es la TLC, o Total Land Capacity. Cuando entramos y sacamos el aire en forma lenta, el volumen de aire que sale, desde la inspiración máxima hasta la inspiración máxima, se llama la SBC, o Slow Vital Capacity, en las silas en inglés. Esto es importante entenderlo, porque nosotros podemos medir el aire que entra y sale con la espirometría, pero nunca vamos a poder medir con la espirometría el aire que queda dentro, que es el volumen residual. Entonces, para medir la capacidad pulmonar total, vamos a tener que utilizar la medición de la SBC, o capacidad vital lenta, y luego vamos a medir la FRC, o la capacidad residual funcional. ¿Qué es interesante? Porque la capacidad residual funcional mide todo el aire que queda dentro del pulmón, luego de una expiración normal. Fíjense que este punto, este que estoy marcando, es un punto muy estable en el tiempo, que es el punto de equilibrio entre el colapso normal del pulmón y la expansión del pulmón. Entonces, nosotros siempre medimos FRC con las medidas técnicas de medición de volumen y de capacidad pulmonar total, y para que la capacidad pulmonar total esté bien medida, tenemos que tener bien medida la SBC, porque de la FRC le vamos a tener que restar el volumen de reserva expiratorio, que es el punto que hay entre la expiración normal y la expiración máxima, o sea, el volumen de reserva expiratorio es esto, para poder medir en forma adecuada los volúmenes pulmonares. Hay una ley de Murphy que dice, si no puedes convencerlos, confúndelos, espero que la explicación no nos haya confundido más de lo que es complicado hoy. Bueno, muy bien, nosotros vamos a tener distintas técnicas de medición de pruebas de capacidad pulmonar, pero por lejos la más común es la expirometría, y es importante entender la expirometría que probablemente sea el 80%, la más común, más del 80% de las pruebas de capacidad pulmonar que se hacen en la expirometría, y si uno entiende la expirometría, entiende casi todo. Después tenemos las técnicas de capacidad pulmonar total, que son dos, que generalmente se puede hacer por pletismografía, que es la técnica por ahí más precisa, pero más cara y más costosa, o por la dilución de nitrógeno, que por ahí es una técnica mucho más barata y no tan precisa, aunque cuando el parénquima es normal, las dos pruebas estas son muy similares, los resultados. Después tenemos la capacidad de difusión, que es importante porque nos va a permitir saber realmente cómo está el parénquima, porque en realidad la capacidad de difusión lo que nos mide es la capacidad de intercambio gaseoso del parénquima pulmonar. La resistencia y conductancia de la vía aérea, que generalmente no se lo utiliza, porque es una técnica que no tiene mucha validez. Y otras técnicas varias, que son las presiones bucales, que son muy buenas para medir debilidad muscular. La máxima ventilación voluntaria, que nos permite calcular cuál es el cáncer. Generalmente se usa para las pruebas de ejercicio pulmonar. La prueba de marcha de 6 minutos, que es una técnica muy barata y muy handy, porque te permite ver muchas cosas. Y por último, que no vamos a hablar, es la prueba de ejercicio pulmonar, que nos permite conseguir lo que se llama el consumo máximo de oxígeno, que es en realidad la máxima capacidad de ejercicio del paciente. Y esto nos permite saber muchas cosas, desde predecir necesidad de trasplante pulmonar, necesidad de trasplante cardíaco, y posibilidad de que se opere un paciente, cuando tiene menos capacidad pulmonar, para saber si ese paciente tiene riesgo aumentado o no en una prueba de resección pulmonar. Pero que va más allá de esta clase. Entonces, lo más importante cuando uno mide las pruebas de función pulmonar, es tener que los valores medidos siempre se van a comparar contra el normal del individuo. Y para eso es importante tener en forma bien caraturada, bien tabulada, y que fijarse siempre en los resultados, si está bien puesto la altura del paciente, el peso, la edad, y la raza, también el sexo, porque los hombres tienen más capacidad pulmonar que las mujeres, los individuos de raza blanca tienen más capacidad pulmonar que los individuos de raza negra, cuanto más peso tenga, va a alterar mucho la capacidad pulmonar total, no la estirometría, y la edad también altera las pruebas de función pulmonar. Y si uno no puede medir la altura, uno tiene que medir la envergadura. Este es el hombre de Vitruvio, esta obra está en la Academia de Venecia, es una obra de Leonardo muy linda, y que en realidad Leonardo fue primero en darse cuenta que la altura siempre guarda una relación con la envergadura. Entonces si un paciente tiene cifoscoliosis o no se puede parar, eso no imposibilita tener su normal. Cuando uno mide la envergadura, uno puede saber cuál es el normal, y todos los estirómetros de hoy en día tienen la posibilidad de hacer la predicción con envergadura. Muy bien, como dijimos, la estirometría es la prueba básica de función pulmonar, la utilidad principal de la estirometría es el diagnóstico de obstrucción, y nos va a permitir si el paciente tiene una obstrucción de la vía aérea o no. Y esto es lo más importante de todo, la estirometría te va a decir si el paciente tiene alguna enfermedad obstructiva. Y utilidades secundarias tenemos la respuesta a la broncodilatación y el diagnóstico de probable restricción. Entonces, es muy importante que la estirometría siempre se acompañe de una curva a flujo-volumen. Y esta curva a flujo-volumen nos va a permitir saber la calidad de la maniobra, a ver si la maniobra estuvo bien hecha o no estuvo bien hecha, y el sitio de obstrucción, más allá de que tenga o no tenga obstrucción de la vía aérea, porque nos permite saber si tiene obstrucción de la gran vía aérea o no. Y como utilidad de secundaria dijimos el diagnóstico de posible restricción en la curva, si tiene trastorno o no, si tiene trastorno de partes blandas o si tiene algún trastorno neutro. Muy bien, la estirometría nos va a dar datos que son, el más importante es la relación BF-1-FVC. ¿Por qué es esto? Porque la relación BF-1-FVC siempre tiene un normal con la edad, con la altura y el sexo. Es máxima a los 17, 18 años y luego va descendiendo. Entonces uno tiene que comparar la relación BF-1-FVC obtenida con el teórico dado. Y eso nos va a permitir saber si el paciente está obstruido o no. También nos va a decir la capacidad vital forzada en litros y en porcentaje de predicho, el BF-1 en litros y en porcentaje de predicho y luego de la prueba de la operadora nos va a dar cuánto responde a la broncoadilatación y es importante ver el valor absoluto en mililitros y el valor porcentual en cuánto mejoró con alguna prueba para respecto a la operadora. Entonces, ¿qué definiciones vamos a utilizar en la espirometría? Vamos a hablar de obstrucción cuando, y esto quiero tacharlo porque la verdad que siempre lo trato de corregir en la clase y la verdad que otra vez de nuevo no lo corregí. Siempre, si la relación BF-1-FVC está disminuido con respecto al teórico que tiene la espirometría. ¿Por qué? Porque si la relación está disminuida sí tiene una obstrucción. Ahora, ¿por qué yo puse acá 70 erróneamente cuando hice la clase? Porque Gold, el documento del EPOC, dice que cuando un paciente tiene EPOC cuando tiene menos de 70 de relación BF-1-FVC. Pero eso es falso. ¿Por qué? Porque eso subestima la obstrucción en los jóvenes y sobreestima la obstrucción en los jóvenes y sobreestima en los adultos. La relación BF-1-FVC disminuida nos va a permitir saber si tiene obstrucción en las vías aéreas o no. Es lo único que nos permite saber. Y después vamos a saber el grado de obstrucción según el BF-1 predicho del paciente. Se ve muy complejo pero lo vamos a hacer con ejemplos básicos. Ahora se puede dar el caso que el paciente tenga BF-1-FVC disminuido o sea que tenga una obstrucción y que además tenga una capacidad vital forzada disminuida en el predicho menos del 80%. Y ahí vamos a tener que pensar en el diagnóstico diferencial si esta disminución de la capacidad vital forzada sea por atrapamiento aéreo o por restricción. Esto quiere decir o tiene pulmones chicos además de estar obstruido o tiene pulmones chicos y no termina de salir el aire porque está obstruido. Entonces eso lo tenemos que ver cómo lo podemos diferenciar. Entonces esto es una espirometría vieja en las curvas flujo-volumen esto es lo que todos aprendimos en fisiología cuando habitualmente los espirómetros nos dan una curva en la cual nos dicen cuál es la curva normal. Este es nuestro paciente cuando sopla 6 segundos pre-broncohidratadores lo hacemos espirar y mejora post-broncohidratadores y acá nos va a decir qué porcentaje de mejoría tiene. Entonces este es un primer caso de un paciente ideal de 48 años del sexo masculino el cual tiene diagnóstico de asma porque tiene disnea y sibilancias de 4 años de evolución. El paciente para que vean esto A es el obtenido predicho porcentaje de predicho post-broncohidratador. Entonces el paciente sopla una capacidad vital forzada de 2 litros que es el 66% del predicho tiene 1.1 litros de B sub 1 que es el 42% del predicho y tiene una relación B sub 1 FBC de 53%. O sea este paciente esta es la espirometría pre-broncohidratador y en el post-broncohidratador pasa a 2.4 litros la capacidad vital forzada esto es un cambio del 20% y pasa a 1.5 litros el B sub 1 esto es un porcentaje esto es un 42% del predicho. Entonces cuando uno dice bueno cómo informamos este paciente qué es lo que vamos a informar a este paciente vamos a informar que tiene incapacidad ventilatoria mixta que tiene incapacidad ventilatoria obstructiva que tiene incapacidad ventilatoria restrictiva o que tiene una obstrucción de las vías aéreas con respuesta a la broncohidratación ya son las cuatro opciones que uno debería plantearse en este paciente si uno mira que la espirometría es aceptable y reproducible y tiene la relación B sub 1 FBC disminuida estamos en presencia de obstrucción y si la capacidad vital forzada está baja y si no está baja o sea es normal sabemos que estamos en presencia de obstrucción pura entonces tenemos que fijarnos si es reversible con broncohidratadores vamos a pensar en una enfermedad obstructiva más tipo asma y si no es reversible con broncohidratadores vamos a estar pensando en una enfermedad obstructiva más tipo EPOC ahora si la capacidad vital forzada está baja y tiene obstrucción tenemos que pensar si el paciente tiene atrapamiento aéreo o restricción asociada entonces podemos saber si esa capacidad vital forzada se revierte con broncohidratadores o no pensamos que tiene enfermedad obstructiva y que tenía atrapamiento aéreo ahora si no revierte con broncohidratadores vamos a tener que hacer otras pruebas para ver si en realidad tiene restricción o no ahora si la radiación B sub 1 FBC no está disminuida quiere decir que no tiene obstrucción entonces lo siguiente que vamos a ver es la capacidad vital forzada del porcentaje si la capacidad vital forzada no está disminuida tiene una espirometría normal en cambio si la capacidad vital forzada está disminuida estamos en presencia de una posible restricción y vamos a tener que hacer otras pruebas para medir la capacidad que tiene una espirometría vamos a hablar de espirometría reversible o la reversibilidad de la espirometría cuando el paciente tiene un aumento de 200 mililitros en el B sub 1 y un 12% en el B sub 1 o FBC y esto es importante porque nos permite dar un término de valor absoluto de cambio y un término porcentual y se tienen que dar los dos ¿por qué los dos? porque eso nos permite saber si un paciente que tiene 4 litros de B sub 1 mejora 4 litros 200 van a ser el 200 mililitros del absoluto pero no el 12% del relativo en cambio si un paciente tiene 400 mililitros de B sub 1 y mejora 500 mililitros va a mejorar el 25% pero no va a mejorar los 200 mililitros del absoluto esto nos permite evitar hablar de respuesta bronquilatadora en los extremos en los volúmenes muy grandes o en los volúmenes muy grandes muy bien entonces como dijimos nuestro primer paciente tenía disminuida la capacidad la relación B sub 1 FBC tenía 66% de FBC o sea teníamos en presencia de obstrucción la obstrucción era severa porque tiene menos del 50% y no vamos a hablar acá de eso pero tenía 66% de capacidad vital forzada pero cuando le damos bronquilatadores mejora 20% y se pone dentro de los valores normales por lo cual tenemos una incapacidad ventilatoria obstructiva pero con respuesta a la vía aérea por lo cual la opción correcta es la opción D entonces para que nos quede la espirometría cuando el B sub 1 FBC está disminuido eso le va a decir que tiene obstrucción de las vías aéreas ahora el tipo de obstrucción si es asma bronquitis crónica enfisema u otra cosa tenemos que seguir evaluándolo con distintas formas de medir la función pulmonar entonces en una espirometría el B sub 1 el BFBC está disminuido obstrucción de las vías aéreas vemos la prueba bronquilatadora si es positiva pensamos en asma si es negativa pensamos en EPOC y ahí nos tenemos que fijar en la difusión si la difusión es baja es más compatible con una enfermedad tipo antisema porque tiene alteración en la membrana de intercambio si es normal pensamos en bronquitis crónica y si es alta uno puede pensar que es un paciente que tiene asma que ha remodelado su vía aérea porque los asmáticos tienden a tener la difusión aumentada muy bien vamos a hablar de los volúmenes pulmonares los volúmenes pulmonares como dijimos se pueden medir por técnica pletismográfica o dilución de nitrógeno no vamos a hablar de eso en esta casa sino nos vamos a a ver las técnicas de difusión cuáles son cuáles de medición cuáles son mejores cuáles son peores pero la utilidad principal del volumen pulmonar es el diagnosticar la restricción pulmonar la única forma de medir de diagnosticar restricción es con un volumen pulmonar por timografía o por dilución de gases y se habla de restricción cuando uno tiene capacidad pulmonar total menor del 80% del predicho ahora las utilidades secundarias son el diagnóstico de hiperinflación que tenga más de 120% del predicho y el diagnóstico de atrapamiento aéreo y esto es cuando el volumen residual la relación entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total es para arriba del 40% muy bien entonces cuando un paciente tiene obstrucción o sea tiene disminución del versículo 1 FBC la capacidad vital forzada está disminuida esto puede ser porque tenga atrapamiento aéreo o sea tenga aumento del volumen RB TLC o que tenga una restricción asociada tenga una TLC disminuida y esto es lo que nos va a interesar saber cuando hacemos una prueba de medición de volúmenes pulmonares en un paciente que tiene obstrucción ¿por qué? porque nosotros normalmente tenemos una relación entre la capacidad pulmonar total que es esta y el volumen residual que es este ahora puede pasar que un paciente esté muy obstruido y tenga una baja capacidad de aire que sale porque la obstrucción impide que sale y tenga una capacidad pulmonar total muy elevada y en este caso se va a dar que tenemos un cociente RB TLC muy aumentado ¿está bien? y esto es una típica un RB TLC por arriba del 40% como dijimos que lo tenemos ahí armado o podemos tener un paciente que tenga un volumen una capacidad vital forzada baja con un volumen residual bajo ¿está bien? o que tengamos una capacidad vital forzada disminuida con un volumen residual alto entonces este paciente claramente es restrictivo porque tiene baja la TLC en cambio este paciente tiene restricción porque tiene menor TLC que la predicha que serían los 5 bloques que están marcados acá y que además tiene un cociente de RB TLC aumentado porque tiene 50% porque tiene dos bloques de RB con cuatro bloques de capacidad pulmona total muy bien entonces en este paciente es un paciente de fumador de 30 paquetes años que tiene 50 años y tiene 10 años de esfuerzo le hacemos una espirometría que tiene 3 litros 08 que es el 70% del predicho mejora del 19% 1 litro 43 de BF1 que es el 40% del predicho y mejora del 40% del panorampeleador y tiene una relación RB-TLC de 46 entonces en este caso tenemos que plantearnos a ver dijimos veamos primero la relación BF1-FBC es 46 estamos en presencia de obstrucción y este paciente tiene 70 de capacidad vital forzada sería una probable restricción pero como lo hacemos broncohidratar y el paciente corrige a 83 no podemos decir que tenga restricción porque la capacidad vital forzada es por arriba de 80 y además estamos en presencia de una prueba broncohidratadora positiva entonces el paciente tendría un defecto ventilatorio obstructivo con respuesta a la broncohidratación como habíamos dicho ahora cuando a este paciente le agregamos la técnica de medición de volúmenes pulmonares vemos que tiene una capacidad pulmonar total de 8 litros 30 que es el 130% del predicho tiene 4 litros 13 de capacidad de volumen residual que es el 226% y tenemos un volumen residual que es el 50 que la LRB TLC es el 50 es una relación de 50 esto nos está hablando que tiene un defecto ventilatorio obstructivo que tiene que tiene una TLC por arriba de 130 por lo cual estamos en presencia de hiperinflación y que además tenemos un volumen residual sobre capacidad pulmonar total aumentada por lo cual tiene hiperinflación y atrapamiento aéreo acordémonos la no sé que toqué no sé que toqué pero acá tengo me cambió la pantalla entonces tenemos un efecto ventilatorio obstructivo con hiperinflación y atrapamiento aéreo muy bien creo que tocaste subtítulos o algo Mariano porque está saliendo todo abajo para los subtítulos ahí está listo muy bien no sabía que tenía esa función mirá que bueno bueno siguiente prueba de función pulmonar que vamos a evaluar es la capacidad de difusión de monóxido de carbono la utilidad principal es la disminución del intercambio gaseoso que se da en tres pruebas principalmente en el enfisema en las enfermedades del interticio pulmonar y en la enfermedad vascular pulmonar y tiene utilidades secundarias como es el diagnóstico del aumento del intercambio gaseoso y esto se habla cuando tiene menos o menos más del 120% de capacidad de difusión que sea en hemorragia pulmonar en aumento de la presión de la aurícula izquierda esto es en potencia cardíaca digamos en obesidad y como decimos previamente en asma los somáticos también tienen un aumento de la capacidad de difusión muy bien entonces este paciente que vimos previamente que tenía una obstrucción que era reversible a broncodilatadores que tenía hiperinflación porque tenía más del 130% de capacidad de pulmonar tenía atrapamiento aéreo porque tiene una relación RB TLC por arriba de 50 arriba de 30 perdón pero tiene 50 le medimos la prueba de capacidad de difusión y tiene 14.6 mililitros por minuto por milímetro de mercurio que es el 45% de capacidad de difusión esto está hablando que está disminuido entonces este paciente tiene un defecto ventilatorio obstructivo tipo enfisema sí porque tiene TLC elevada pero además tiene broncodilatación o sea tiene tipo asma y enfisema y le hablamos de enfisema porque tiene una difusión baja acordémonos que los efectos obstructivos los que tienen difusión disminuida son los pacientes que tienen enfisema entonces en una espirometría todos los pacientes que tienen volumen residual pueden tener aumentado si está obstruido en una espirometría obstructiva vamos a tener asma bronquitis crónica y enfisema característicamente todos pueden tener el volumen residual aumentado aunque generalmente más lo tiene el enfisematoso la capacidad pulmonar total en el asma es normal o puede estar levemente elevada en la bronquitis crónica es normal o puede estar levemente elevada y generalmente en el enfisema está elevada por lo importante y la capacidad de difusión es normal o elevada en el asma es normal en la bronquitis crónica y generalmente está disminuida en los pacientes que tienen enfisema y nos permite hacer la diferenciación en aquellos pacientes que son asmáticos y han fumado o en aquellos que han fumado solamente a ver qué tipo de trastorno productivo en cambio cuando digamos buscamos la relación entre la difusión y el volumen alveolar siempre va a estar disminuido en el enfisema esto nos va a hablar más de cómo es la efectividad del pulmón y hay digamos distintos tipos de disminución de la DL más allá de esta clase que vamos a hablar muy bien siguiente caso ilustrativo es un paciente de 64 años de edad que nunca fumó que tiene tos de un mes y medio de evolución que tiene similancias y tiene una espirometida que tiene una capacidad vital forzada de 254 con 100% del predicho 202 de BF1 con 100% del predicho y una relación BF1-FDC que tiene 80 esta paciente posgroncogiatador no tiene cambios significativos por lo cual decimos que es una paciente que es normal aunque el problema de esta paciente es que tiene síntomas tiene sibilancias y tiene tos nocturna por lo cual la normalidad de una prueba de función pulmonar no dice que no tenga patología sino que tenemos que seguir investigando entonces cuando una espirometría es normal y seguimos pensando que el paciente tiene asma debemos hacer una prueba de broncoprovocación con metacolina si es positiva estamos hablando de un trastorno hipoasmático hoy de hiperreactividad bronquial y si es negativa es normal para ir rápido la prueba de broncoprovocación se utiliza metacolina y vitamina o un montón de broncoconstructores que están en el mercado en nuestro medio generalmente se utiliza metacolina y hablamos de que es positiva cuando tiene una PC20 por debajo de 8 miligramos por mililitro o el equivalente para los otros broncoconstructores ¿y qué es la PC20? nosotros normalmente tenemos una broncoprovocación normal o sea que a medida que vamos inhalando concentraciones crecientes de metacolina nos va cayendo el B1 que es lo que se hace se le hace al paciente hacer una espirometría basal luego se lo nebuliza con salina normal luego con una constructiva uno lo va nebulizando con concentraciones crecientes de metacolina a ver cómo se va produciendo la broncoconstricción entonces cuando cae el 20% la función pulmonar estamos a nivel de la PC20 entonces este paciente un individuo normal tiene una PC20 bastante alta o sea necesita mucha concentración de metacolina para conseguir el 20% en cambio un individuo patológico tiene una PC20 que está por debajo de 8 que es lo que se ha considerado como normal esto sería gráficamente como es una prueba de metacolina es tediosa no es riesgosa la verdad que no se hace habitualmente y a la mayoría de los pacientes que se los fecha ama se los trata muy bien y acá vamos a un poco más para los casos que tienen parecidos a los pacientes que pueden tener en reumatología es una mujer de 37 años de edad de sexo femenino que tiene lignia de esfuerzo progresivo tiene diagnóstico de esterodermia tiene una capacidad vital forzada de 2 litros que es el 61% del predicho un VEF sub 1 de 1,80 que es el 65% del predicho y que tiene 90 de relación VEF sub 1,FBC acá como dijimos tiene una relación VEF sub 1,FBC que es normal o que tiene 83% del predicho y tiene una relación que es totalmente normal por lo cual esta paciente no tiene obstrucción pero tiene una disminución de la capacidad vital forzada que es el 61% del predicho entonces a esta espirometría uno debería informarla como una posible incapacidad ventilatoria restrictiva posible porque dijimos inicialmente que la espirometría nunca confirma la obstrucción sino que la hace sospechar y para eso tenemos que medir volúmenes pulmonares medimos los volúmenes pulmonares en esta paciente y tenemos una capacidad pulmonar total de 2,90 litros que es el 60% del predicho y entonces esto nos confirma que tiene una capacidad ventilatoria restrictiva entonces confirmamos la posible restricción espirométrica con una prueba de función pulmonar que confirma la restricción que es la capacidad pulmonar total y hablamos de restricción como dijimos cuando la capacidad pulmonar total está por debajo del 80% muy bien y si a esta paciente le agregamos una prueba de difusión tiene 12 mililitros por milímetro de mercurio por milímetro para un predicho de 28 estamos hablando que tiene 43% del predicho entonces cuando uno habla que tiene restricción y además de la restricción tiene disminución de la capacidad de difusión es una restricción tipo fibrosis pulmonar porque todas estas enfermedades la debilidad muscular la restricción tipo pared torácica y la restricción tipo pared hemorragia adular todas tienen disminución de la capacidad pulmonar total pero la capacidad de difusión de monóxido de carbono no está disminuida como en la restricción tipo fibrosis pulmonar entonces cuando uno quiere ver qué pasa si tiene debilidad muscular o no uno pide presiones bucales máximas y la utilidad principal es el diagnóstico de debilidad muscular el problema de las presiones bucales máximas es que requieren la colaboración del paciente y pueden tener bastante variabilidad pero bueno siguen utilizando para la medición pero cuando uno tiene una espirometría y tiene una capacidad vital forzada teórica disminuida estamos enfrente de una posible restricción entonces tenemos que medir capacidad pulmonar total o TLC las siglas en inglés si la TLC es normal uno piensa en atrapamiento aéreo si la TLC está alta uno habla piensa en hiperinflación o atrapamiento aéreo y si está baja uno piensa en restricción ahora los tipos de restricción los vamos a ver con la difusión si la difusión está baja hablamos pensamos en una restricción tipo enfermedad interticio pulmonar en todas sus variantes de fibrosis una difusión elevada uno piensa en hemorragia pulmonar o en obesidad mórbida y si la difusión es normal uno piensa en enfermedades musculoesqueléticas y ahí pues buscamos la presión inspiratoria máxima si la presión inspiratoria máxima es normal uno habla de una restricción más tipo pared torácica los pacientes cifos colióticos o si la presión inspiratoria máxima está disminuida una piensa más en enfermedad neuromuscular entonces nosotros normalmente nacemos con una relación entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total a medida que nos vamos envejeciendo nuestro volumen residual va aumentando o sea nos vamos atrapando a medida que si un paciente tiene enfisema se le envejece antes el pulmón digamoslo de esta forma por lo cual la característica es normal más o menos similar aumenta el volumen residual pero le empieza a aumentar la capacidad pulmonar total no pasando aún de los 120% cuando el paciente tiene enfisema avanzado la capacidad pulmonar total supera el 120% y aumenta mucho la relación RB-TLC cuando un paciente tiene fibrosis pulmonar disminuye la capacidad pulmonar total y a veces y tiene que disminuir la capacidad el volumen residual acá no está marcada en esta diapositiva en cambio cuando uno tiene debilidad muscular lo que tiene es disminución de la capacidad pulmonar total pero con aumento de volumen residual cuando uno tiene una RB-TLC cuando uno tiene TLC disminuida sin obstrucción y un RB-TLC aumentado es el patrón de la debilidad muscular en cambio cuando uno tiene una obesidad severa también va a tener disminución de la capacidad pulmonar total pero la característica de la obesidad es que tiene disminución del volumen de reserva respiratoria o sea los obesos tienen restricción a predominio de la disminución del volumen de reserva respiratoria entonces pagamos un caso de obesidad esta es una mujer de 118 kilos y pesa 1 metro 58 y ha fumado 11 paquetes años y consulta por disnea tenemos que tiene 2 litros 13 de capacidad de FBC con una relación B sub 1 FBC de 79 por lo cual esta paciente no tiene obstrucción pero tiene una posible restricción tiene una posible incapacidad ventilatoria restrictiva para confirmar la restricción tenemos que hacer volúmenes pulmonares que confirman la restricción tiene 78% y como dijimos y obviamente como es un caso que traemos para esto tiene disminución del volumen de reserva respiratoria tiene 50% del volumen de reserva respiratoria lo cual confirma la restricción y cuando vemos la capacidad de difusión los obesos recuerden siempre tienen una capacidad de difusión elevada no se sabe cuál es el motivo y tienen una DLVA elevada hablando que en realidad hay probablemente un aumento de volumen de sangre pulmonar en los obesos entonces la patente de la restricción de obesidad mórbida es restricción volumen de reserva expiratoria disminuida con difusión elevada es la patente de restricción por obesidad la fibrosis pulmonar tiene disminución de la capacidad de capacidad pulmonar total pero con disminución de la difusión y los tipos varietorásica tienen disminución tiene de lesión normal y la hemorragia pulmonar tiene difusión elevada muy bien esta es una paciente lúgica que consulta con fiebre disminución de mal estado general y tiene anemia esta paciente tiene una probable restricción tiene una estirometría que no tiene obstrucción que es normal pero tiene una capacidad pulmonar total es una fbc disminuida 50% me estoy apurando porque no vamos a quedar sin tiempo en el zoom tiene 50% de capacidad vital forzada por lo cual sería una posible incapacidad ventilatoria restrictiva cuando uno le mide capacidad pulmonar total confirmamos la restricción 78% y cuando uno le mide capacidad de difusión encontramos que está aumentada la capacidad de difusión pero además de estar aumentada cuando uno la compara la capacidad de difusión con el volumen albolar que sería la unidad o sea ella tiene restricción pero además de la restricción tiene aumento de la difusión nos da que la diluvia está muy aumentada y este es el patrón típico de la hemorragia albolar que tiene una difusión aumentada con una difusión volumen albolar bien aumentada muy bien y por último vamos a un paciente que tenga que tiene debilidad muscular un paciente que tiene enfermedad muscular de Duchenne tiene una relación B1FDC de 93 o sea que no tiene obstrucción y tiene una posible restricción por espirometría porque tiene 60% de capacidad de forzada vamos a confirmar la restricción con una capacidad pulmonar total del 60% del predicho y cuando le medimos difusión la difusión está disminuida pero como la difusión está disminuida y la capacidad pulmonar total está disminuida estas ambas se corrigen tiene una DL difusión una DLSO disminuida pero tiene una DLVA normal y esto es lo que se ven las restricciones con paréntema normal están las restricciones que son por el paréntema las que son tipo fibrosis o las que son tipo resección pulmonar y están las restricciones que tienen musculoesqueléticas que realmente tienden a corregir la DLVA que es distinto cuando tienen enfermedad de interstitio y acá se confirma que tiene una debilidad muscular porque tienen PMAX entonces cuando uno tiene un síndrome intersticial un síndrome que tiene disminución de la capacidad pulmonar total tanto el síndrome intersticial el síndrome de meborragia alveolar el síndrome de obesidad mórbida el síndrome de pared torácica y el síndrome de debilidad muscular todos tienen disminución de la capacidad pulmonar total la difusión está disminuida en los pacientes que tienen síndrome intersticial está aumentada en la hemorragia alveolar en la obesidad mórbida y la difusión va a estar aumentada en los dos síndromes musculosteréticos ahora cuando uno corrige la difusión al volumen alveolar o sea al grado de restricción va a estar disminuido en el síndrome intersticial la obesidad mórbida y la hemorragia a la hemorragia lo van a estar disminuido y se normaliza en los pacientes que tienen síndrome neuromuscular y las presiones bucales van a estar en casi todos normales salvo en los que tienen debilidad muscular y en algunos casos en los grados extremos de los síndromes de paritonación muy bien entonces cuando uno tiene la espirometría acabamos finalizando y espero que está a ser la honora lo primero que nos tenemos que fijar siempre es la relación BF1 FBC si la relación BF1 FBC está disminuida ese paciente tiene obstrucción de las vías aéreas si la prueba broncodilatadora es positiva vamos a tener una obstrucción tipo asmática si la broncodilatadora es negativa vamos a pensar en EPOC si la difusión está baja vamos a pensar en EFISEMA si la difusión es normal vamos a pensar en bronquitis crónica y si la difusión está elevada vamos a pensar en una paciente que tiene asma con remodelación de la vía aérea y por eso tiene aumento de la difusión si la espirometría es normal y seguimos sospechando que tiene asma le hacemos una prueba de broncodilatación a metacolina si es positiva hacemos diagnóstico de asma y si es negativa vamos a pensar que ese paciente tiene el normal ahora si la relación si la FBC teórica está disminuida tenemos que pensar que tiene restricción y para eso le vamos a medir la capacidad pulmonar total si la capacidad pulmonar total es normal o alta vamos a pensar en atrapamiento aéreo si la capacidad pulmonar total está disminuida vamos a hablar de restricción si esa restricción vamos a hacer luego una prueba de difusión si la difusión está baja vamos a pensar en enfermedad interticial pulmonar si la difusión está elevada vamos a pensar en hemorragia pulmonar u obesidad mórbida y si la difusión es normal y tiene restricción tenemos que pensar en pruebas en alteraciones neuromusculares y si tiene PIMAX normal pasamos en enfermedad de capacidad de enfermedad tipo restrictiva de ósea y si tiene disminuidas pensamos en enfermedad neuromuscular y esto es lo que yo les decía al comienzo de todo y ya vamos finalizando sobre la utilidad de las curvas habitualmente la espirometría la relación la curva flujo-volumen tiene una forma tipo de cono que tiene cierta concavidad en todas las enfermedades obstructivas tanto en el asma y el emfisema tienen esta concavidad que habla de obstrucción al flujo aéreo cuando tenemos una limitación en la rama inspiratoria está hablando de una obstrucción variable extratorácica cuando tenemos una alteración en la curva expiratoria tenemos este corte así fijo están hablando de obstrucción variable intratorácica en cambio cuando tenemos esta prueba como si fuera un cajón o un hexágono está hablando de una obstrucción fija de la vía aérea mayor que es importante siempre mirar la curva por último la prueba de marcha de 6 minutos es una herramienta muy fácil para evaluar la capacidad de ejercicio y siempre lo que vamos a medir como prueba final es la distancia recorrida y todo lo demás es secundario qué frecuencia cardíaca tiene si desatura o no desatura y cuánta disnea tiene es una prueba excelente porque en condiciones normales es una prueba submáxima pero en los pacientes que tienen patología es una prueba que muchas veces tiene es una prueba máxima para todos los individuos muy bien el problema de esta prueba y lo más importante que tienen que tener en cuenta cuando la cuando lo hacemos es que tiene un efecto aprendizaje siempre el paciente va a caminar menos metros en la primera prueba que en la subsiguiente por lo cual uno si el paciente mejora su prueba de marcha uno nunca va a saber si en realidad mejoró porque aprendió cómo hacerla o porque realmente está mejor con el tratamiento se considera que la diferencia mínimamente significativa es de 54 metros para que sea estadísticamente significativa clínicamente no quiere decir que si camina 5 metros más o 5 metros menos el paciente está mejor o peor 54 metros es para EPOC y para enfermedad interticial se calcula que son 25 metros y nos sirve muchísimo para muchísimas cosas por ejemplo si el paciente está en lista de tratantes de pulmón el 80% caminaba menos de 400 metros y morían esto es claro ningún paciente va a estar en lista de tratantes de pulmón si camina más de 400 metros en la insuficiencia cardíaca congestiva si camina menos de 300 metros tiene 4 veces más mortalidad y aumenta el riesgo de mortalidad 14 veces pero lo importante es integrar a otras pruebas y para eso lo usamos con el score de Bode que se usa mucho para el EPOC ahora lo que yo quiero poner en esta clase de prueba de función pulmonar es que tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo para entender qué es lo que estamos recibiendo porque el que no sabe lo que busca no va a entender nunca lo que encuentra pedir prueba de función pulmonar porque hay que pedirla si no saber qué estamos buscando es un problema bueno y acá termino termino en hora la exposición de prueba de función pulmonar espero que se haya servido me avisan cualquier cosa y si no si quieren seguir hacemos otro zoom para las dudas no sé Diego cómo querés hacerlo no no me parece que está perfecto Mariano la misma sensación que cuando tuve la misma clase en la residencia de medicina interna en el curso de especialista la verdad que ordenás todo muy bien y me parece que aclarás conceptos que para nosotros son fundamentales y que no siempre los manejamos así que me parece que está perfecto esta prueba funcional y seguimos con el orden que habíamos que hablamos bueno entonces el miércoles quedemos 8.15 y hablamos del compromiso pulmonar del lupus eritematoso sistémico y el jueves hablamos de qué es la NSIP y cómo se diagnostica una NSIP y cómo se trata la NSIP voy a hacerlo un poco más ¿cómo? no no perfecto y voy a hacerlo un poco más referido a la NSIP y la enfermedad reumatológica así que bueno nos vemos mañana en 1.12 de miércoles a las 8.14 bueno muchísimas gracias Mariano un abrazo enorme y saludos a todos y muchas gracias por estar presentes gracias a vos Mariano un abrazo hasta luego